Cuando me manda, cambio a la fr preciso Mi cariño, mi tía metérlida Cuando tu amor te di,en llanquo de ti Cuando me manda, cambio a la fr Kristin Mi cariño, mi tía metérlida Cuando tu amor teânca, cambio a la fr monde Cuando si te quiero meter mi vida, como que te gusta Y me te quiero, que te quiero meter mi vida, como que te gusta Y a la vez, para que quisiéramos con él ¡Gracias! Y cariño vivíamos feliz, con los dos valentí, con el gran orgullo. ¡No quiero ver las vidas que la noche es dura! ¡No quiero ver las vidas que la noche es dura! ¡No quiero ver las vidas que la noche es dura! ¡Arriba, bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba, bracitos! ¡Arriba, bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba, bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba, bracitos! ¡Arriba! ¡Con la voz del sentimiento! ¡Irma! ¡Irma Quiste! ¡Está prohibido llorar! ¡Está prohibido derramar lágrimas! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta será la última noche! ¡En que es por ti yo a los dos manos! ¡Encontraré otros dosis! ¡En el gran amor que a mí me tiene! ¡Efráín Cachuay! ¡Luis Ignacio Segama! ¡Carmen Cabrera Aranda! ¡Con cariño! ¡Zapastiatito! ¡Zapastiatito! ¡Hermelita Chávez! ¡Qué bonitas canciones! ¿Dónde están las cervecitas? De hacer otro hijo ¡Qué linda! Mira, ¿ves? Como dicen que en Guanacopampa no hay ¿Sí hay? ¿Sí o no, señores? ¡Claro! ¡Qué bonita la novia! El novio también, ¿verdad? ¡Eso! Felicidades para ellos, para los recién casaditos Con mucho cariño, con mucho amor Para mí es un honor de llegar primera vez A este hermoso lugar El pueblo de Guanacopampa, querido ¿No es cierto? Y no es la última vez Porque estamos seguros que hay mucho cariño aquí en Guanacopampa Y nos vamos a quedar al igual que Jaimito Bernardino ¿Sí o no, Jaimito? Gracias, maestro ¡Listo! ¡Viene otro super éxito! Esta canción que dice Para bailar y gozar ¡Vamos, Saberito Campani! ¿Por qué lloras por ese que no te merece? ¿Sí o no? Sin llorar nada más Música y sentimientos Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que perderte? ¡Arriba la cerveza! Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que perderte? ¡Hola, Eli BC! Si la suerte nos separó No hay respeto más que volver No hay respeto más que volver Si la suerte nos separó No hay respeto más que volver ¡Ariel Inga! ¡Ariel Inga! ¡Edwin de la Cruz! ¡Edwin Machuca Salazar! ¡La familia Salazar! ¡Con mucho cariño! Ronald Flores ¡Salud, Flores! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Solteras! ¡Arriba, solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse Abandonaste a mi corazón Por buscarte otra vez ¡Más fuerte, más fuerte! Abandonaste a mi corazón Por buscarte otra vez ¡Uh! Encontrado que se convocó Igual cariño, eso jamás Sí, encontrado que se convocó Igual cariño, eso jamás ¡Antonio Marcañonca! ¡Vamos, justo! ¡Marielena Marcas Gómez! ¡Bailas con Irma Quiste! ¡Salud, Corea! ¡La voz! ¡Unita más, unita más! ¡Échale, échale, 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 échale! Negrito, negro del alma ¿Por qué no quieres que llueva? ¿Cómo dice? Negrito, negro del alma ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Arriba la cerveza! ¡Y así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer! ¡Christian Díaz! ¡Y así estaba la mañana Cuando yo empecé a adorar! Oswaldo Lissana ¡Vamos! ¡Rubén Cristóbal López! ¡No vamos al rayo de Bandaro! ¡Arriba, Huancayo! ¡Huancayo, Huancayo! ¡Esa! Mañana cuando me vaya No quiero ni aterciorando ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Cuando me alejes! ¡No quiero ni aterciorando! ¡Puévase! ¡Llorarás cuando me vaya! ¡Sangre viva y con lloranza! ¡Dice! ¡Llorarás cuando me vaya! ¡Sangre viva y con lloranza! ¡Antonio Marcañauta! ¡Cómo baila con toda su linda familia! ¡La gente que viene desde Lima, la capital! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! Negros del alma, negros de mi vida Negros del alma, negros de mi vida ¡Cantamos, cantamos! ¡Curón, melerita, que has abierto detrás de mi pecho! ¡Curón, melerita, que has abierto detrás de mi pecho! ¡Salud, Irma! ¡Por ellos aunque malparenci o no! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Una y otra vez! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Eder Velázquez Canturín! ¡La gente linda de Zapatidas Punto B! Mucho se gusta, mujeres de plata ¡Como dice! Como se gusta, mujeres de plata ¡Cantamos, cantamos! Solo te aconsejo, negrito lindo, que no llores más tarde Solo te aconsejo, negrito lindo, que no llores más tarde ¡Cobra! ¡Joselis Fernández! Mi amiga, Tori Rosel, con cariño ¡Arriba los brazos! ¡Baila con gusto, con gusto! ¡Baila con ganas, con ganas! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Así, así, así! ¡Totora, Totora, Totora! ¡Por qué lloras tanto? ¡Al caso tú tienes corazón como yo! ¡Tus ojos como yo! ¡Muévete! ¡Totora, Totora! ¡Por qué lloras tanto? ¡Al caso tú tienes corazón como yo! Zapatillas.b La marca de los peruanos Vamos Familia Chávez Con cariño ¿Dónde está el aplauso? ¿Hay cariño o no hay cariño en esta noche? Muchas gracias Arriba, arriba, gracias por esos aplausos Muchas gracias Y vamos a continuar Con más canciones Claro que sí Irma Queremos el día de hoy brindar con toda la familia Irma Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Conmigo y dicen que tú eres la mejor Así que si quieres a mí no me estoy ¿Cómo dicen? Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Eso Comenta y me dicen que tú eres la mejor Escucha Lo que quieras a mí no me importa Cantemos, cantemos No puedo vivir A nadie le cebo Soy muy alegre como el señor Valle Envidia, me tienes envidia, me tienes envidia en tu corazón Porque no tienes deseos de superación Te andas picando Andas mirando todo Envidia, me envidia No es nada bueno Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Hola ¡Cantamos! Buena, Rony Carvajal Espidia, espidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Conmigo y dicen que tú eres la mejor ¿Cómo dicen? Lo que quieras a mí no me estoy Arriba los bracitos Yo gozo a mis hijos A nadie le cebo Sí Soy muy alegre cuando se yo vaya Eso Lo miro, los palos Camino de frente Y es el progreso para mi familia ¡Guancayo! ¿Dónde está la gente que viene desde Guancayo? Arriba los bracitos, Guancayo ¡Guancayo, Guancayo, Guancayo! Así, así, así ¡Una guantacita con gusto! Sabateadito, sabateadito, sabateadito La punta ya taco, la punta ya taco Tacoñadito, así, 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 así ¡Bien rico, mami! Caprichos, orgullos, no duran Esta vida es fuerte que gozar Porque la vida mata el alma Cada uno vive a su manera ¡Ey! ¡Ey! Caprichos, orgullos, no duran Esta vida es fuerte que gozar ¡Uuuh! Porque la vida mata el alma Cada uno vive a su manera ¡Vamos! ¡Esa es la pura verdad! ¡Esa es la pura verdad! ¡Cada uno tiene que vivir a su manera! ¡Eso! A ver, Jonathan Dime, Irma Yo quiero saber ¿Quién va ganando el día de hoy? ¡Claro que sí! No, no, lloraría porque te alejas No vale la pena llorar por ti No, no, pero no rejas conmigo Quédame, 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 quédame ¿Cómo dice? No, no, lloraría porque te alejas No vale la pena llorar por ti ¡Eso! No, no, pero no rejas conmigo Quédame, 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 quédame ¡Eso! ¡Ventecita, ventecita! ¡Eso! Ya no quiere llorar por ti, mi corazón, si tiene tos por ti, se acabó, tan es ilusión de matar a mi amor. Así. Ya no quiere llorar por ti, mi corazón, si tiene tos por ti, se acabó, tan es ilusión de matar a mi amor. ¡Esa fuentecita! ¡Vamos! Te toca, te toca bailar, te toca, te toca gozar, te toca, te toca bailar. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Una más! ¡Esa fuentecita! ¡Esa fuentecita, mami! ¡Esa fuentecita! ¡Gira tu cuerpo! Así, así, cintura, cadera. No, no, lloraría porque te alejo, no bailaré la pena en llorar por ti. No, no, quiero correr detrás conmigo, quiero meter en llorar por ti. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, no, lloraría porque te alejo, no bailaré la pena en llorar por ti. ¡Eh! ¡Eh! No, no, quiero correr detrás conmigo, quiero meter en llorar por ti. ¡Familia Belito! ¡Familia Zulka! ¡Familia Zulka! ¡Familiero, toma! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba la cerveza! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Una más! ¡Cervezas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡José Xpefoma! ¡Ay, me siento bien como el arte! ¡Las dos amas! ¡No me la quieras por amar! ¡Ay, me siento bien como el arte! ¡Ya nunca más! ¡No me la quieras por amar! ¡¿Cómo dice él?! ¡Ay, me siento bien como el arte! ¡Ya nunca más! ¡No me la quieras por amar! ¡Ay, me siento bien como el arte! ¡Ya nunca más! ¡No me la quieras por amar! ¡Roni, te bajó a la lancha! ¿Cómo bailas en Huancayo, Roni? Acá en tu tierra no quieres moverte. Y anda gastado. ¡Eso! ¡Arriba los bracitos! ¡Ay, con salud, papá, salud! ¡La familia Cahuide! ¡Familia Cahuide con cariño! ¡Arriba los brazos! ¡Tú me prometiste quererme y amarme, que siempre estaría a mi lado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Casados! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Santiagueros! ¡Santiagueras! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Soms! ¡Asá! ¡Santiego! ¡Sah! No estarías a mi lado, pero tus promesas te vengo se llevando, porque te me dejaste por otra mujer. Solo yo te digo, acholito, que serás muy feliz y no vuelvas, porque será muy tarde de empezar, con el tiempo a la distancia me olvidaré. ¡Arriba! Solo yo te digo, acholito, que serás muy feliz y no vuelvas, porque será muy tarde de empezar, con el tiempo a la distancia me olvidaré. ¡Eso! Ingeniero Larico, toda la vida por Paujara, la familia Larico. ¡Larico! 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 ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Chainachata! ¡Chainachata! ¡Papá! ¿Dónde está Alberto Guamán? ¡Arriba Paujara! Alberto Guamán, mis amigos de Radio Virgen del Carmen. ¡Eso! ¡Esa vueltecita! Tu pasapromesas se acabaron, tus traiciones se engañan la vida. Mucho he llorado por tu amor, tarde o temprano tendrás que pagar. ¿Cómo dice? Tu pasapromesas se acabaron, tus traiciones se engañan la vida. Mucho he llorado por tu amor, tarde o temprano tendrás que pagar. ¡Acho! ¡Satiaco! ¡Satiaco! ¡Satiago! ¡Familia Palomino! ¡Palo, palo, palomino! ¡Palo, palo, palomino! ¡Palo, palo, palomino! ¡Con palo te voy a dar Palomino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Jala, jala, jala Arriba las solteras Dices que te vas, vete, vete Pero para siempre y nunca vuelvas Dices que te vas, vete, vete Pero para siempre y nunca vuelvas Pero es así, cuando te den mal Por favor no me busques, me botaré Como el perro sin daño, me botaré ¿Cómo dices? Dices que te vas, vete, vete Pero para siempre y nunca vuelvas Dices que te vas, vete, vete Pero para siempre y nunca vuelvas Pero es así, cuando te den mal Por favor no me busques, me botaré Como el perro sin daño, me botaré Escucha Ronnie Dices que te vas, vete nomás Y si no te vas, te van a botar como perro Como anjo, sin hueso Sin nada te vas a ir ¿Y sabes para quién se va a quedar? Para el que está tú atrás Está haciendo cola Una y otra vez La familia Guapaní de Joipa ¿Santiageros? ¡Santiageros! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Santiageros! ¡Arriba los brazos! ¡Santiageros! ¡Santiageros! ¡¿Dónde están las solteras? Y yo es que me vas, me, 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 me Pero para siempre y nunca vuelvas Pero eso sí, cuando te dé mal, que vos no me busques, que votaré, como el corrupción yo te votaré. ¡Escucha, escucha! ¡Ay, vida, vida! ¡Vos quisiera tener esa vida! La familia Bosso de Aulín. Max Anthony Salazar, el engreído de Yomax Internacional. ¡Dónde está la familia Larico! ¡Arriba, los pasos! ¡Arriba, los pasos! ¡Máximo Salazar! ¡Rody Carvajal! ¡Ay, lindo Bernardino! Si has decidido, largarte de casa. ¡Argarra, los pasos y anda a verte! ¡Con tus amenazos siempre te descarta! ¡Lárgate de mi vida para siempre! Si has decidido, largarte de casa. ¡Argarra, los pasos y anda a verte! ¡Con tus amenazos siempre te descarta! ¡Argarte de mi vida para siempre! ¡Arriba, los casados! ¡Arriba, los novios! ¡Los novios, arriba! ¡Los novios, arriba! ¡Los novios, arriba! ¡Más tarde van a estar abajo, pero abajo de la cama. ¡Una y otra vez! ¡Persichoque! ¡Los vemos a Yato! ¡Llegamos a Hichkuponta! ¡Eso! ¡Los vemos a Lirikai! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Irma! ¡Tanto tiempo hemos convidido! ¡Juramos a Manazismo siempre! ¡Pero ahora todo ha terminado! ¡Con culpa de tus traiciones y engañas! ¡Pose equipe! ¡Tanto tiempo hemos convidido! ¡Juramos a Manazismo siempre! ¡Pero ahora todo ha terminado! ¡Con culpa de tus engaños y traiciones! ¡Muchas veces se te perdonando! ¡Tis engaños y debocares! ¡Serán que ofreste para oler! ¡Bestrilo, caracas! ¡Muchas veces se te perdonando! ¡Tis engaños y debocares! ¡Serán que ofreste para oler! ¡No olvid fairlyble! ¡Ay, ay, ay! ¡Las tiendas! ¡Arribas! ¡Las tiendas! ¡Arribas! ¡Las tiendas! ¡Arribas! ¡Que suene! ¡Arriba! ¡Que suene! ¡Arriba! ¡Que suene! ¡Arriba! Una y otra vez Selección Perú ¿Cómo lo querías tú? ¡Guayacopampa! Salto el tiempo, el mundo vivido Juramos amarnos y por siempre Pero ahora todo ha terminado Con un cuadro de desengaños y traiciones ¡Salud, Rodi! Salto el tiempo, el mundo vivido Juramos amarnos y por siempre Pero ahora todo ha terminado Con un cuadro de desengaños y traiciones Muchas gracias y te perdonan Tus engaños que dan de una calle Será mejor trato separarnos Hoy se llaman para no seguir llorando ¡Cuélvase, cuélvase! Por ellos aunque mal paguen Por ellas ¿Cuántas mujeres hoy En estos momentos Están engañando Están traicionando Porque son así, chicas Para que seguir juntos Si tú nunca cambias Es mejor que me vayas de tu lado Siempre te he perdonado Todos tus engaños Pero estoy cansada Por eso me voy ¡Los casados! Para que seguir juntos Si tú nunca cambias Es mejor que me vayas de tu lado Siempre te he perdonado Todos tus engaños Pero estoy cansada Por eso me voy ¡Muédase, muédase! Por eso me voy ¡Arriba los brazos! ¡Por no querer llorar! ¡Esa movidita! ¡Esa movidita! ¡La familia La Rico! ¡La Rico! ¡La Rico! ¡La Rico! ¡La familia Choque! ¿Dónde está el señor cachista? ¡Cacho, cacho! ¡Los choques! ¡Los choques! ¡Los choques! ¡Madrina Rosalina Pérez! ¡Los choques! ¡Mira cómo goza! ¡Salud, mamá! ¡Salud! ¡Cacho, cacho! ¿Cómo tomamos a ver? ¡Chas! ¡Cepilladito! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Cepilladito!